Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro. Estamos en Gozoguar, justo donde lo dejamos. La verdad es que, bueno, espero que el vídeo sea un poco más o menos decentillo, porque no sé si a lo mejor queda poquito, demasiado poco, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo, gente. Estamos aquí con los puños que están on fire. Y a ver, el juego ya... Este es el último episodio casi seguro, yo creo. Lo que no quería que el otro fuese de una hora, pero este tampoco quiero que sea de 10 minutos, así que, bueno, ahora vemos. ¿Por qué no me acuerdo? No tengo vida ni nada, ¿ahora? ¿Cuánto tengo de esto? Necesito 10.000, venga, ni de coña. No, esto me está curando, pero a full. No, esto me está curando. No, esto me está curando. No, esto me está curando. ¡Gracias! Hay uno que es impostor, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Que se cura, que se cura, que se cura, loco! Hay que dar al otro A ese ¡Dios! Un poquito de vida, ¿eh? ¡Aquí me tengo que poner esta, loco! ¡No! No tengo mucho maná, ¿eh? Hay que darle con todo Si no se cura el cabrón ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡No puedo ni hablar, eh! ¡No! 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 ¡Cabrón! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Venga, le tengo ya! ¡Joder! ¡Qué épico, eh! ¡Venga, le tengo! ¡Venga, le tengo! ¡Venga, le tengo! ¡Venga, le tengo! ¡Suscríbete al canal! Está brutal esto, lo siento No tenemos nada La familia, ¿no? Se les olla por aquí Sí Vamos a seguir la sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No recuerdo lo que pasó anteriormente ¡Suscríbete al canal! 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 Si le hiciesen bien bien, esto es la polla Si juntas todos los juegos, sacas un peliculón No, tienes que hacer varios, ¿qué polla es uno? Me recuerda un poco a Gladiator No tiene nada que ver, bueno, no sé Pero sí que me recuerda un poquillo a algunas cosas Toda la familia y eso No, Kratos, stop Athena, no No Kratos, miedo que llevó a Zeus a matar a su padre, Kronos La misma miedo que trajo la gran guerra Una miedo que llevó a Zeus a matar a ti Su propio hijo Zeus usa miedo a mantener a ti en la oscuridad A ver, por muy duro que sea el tío Por muy cabrón, por muy que sabes lo que decir Tantas cosas que tiene guardadas, ¿sabes? Todos los gods de Olympus han abandonado mi Ahora hay... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Sparta! LA markedÄ Aerialpraser ¡S Phillipo! ¡Gracias! ¡Sbitos! ¡ squared es Michael готов! Hala sobre respira ¡Suscríbete al canal! Ven, puedo mostrar el camino. ¡Mueve, Requisito! ¡Suscríbete al canal y seré tu fin! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué no te mueres?! ¡Mueve! ¡Suscríbete al miedo! ¡Kratos! ¡Ale aquí, Kratos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, Kratos! ¡Kratos, por favor, necesito que me libera. ¡No escucharte a ella, Kratos! ¡No se necesitan de tu vida hermosa! ¡No se necesitan de ella como se necesitan de tu familia! Está bien, Kratos. ¡Kratos! Sabes que esto es el único camino. ¡Ahora sí hay algo ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, que le estoy dando yo, eh, gente! ¡Soy en primera persona, qué guapo! ¡Suscríbete al canal! 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 Kratos. No deberías. Tú me ganas, Kratos. Te ganas nada. Te has hecho un diablo. Te has salvado de la muerte de Olympus. Te has entregado tu recompensa a Zeus. Está terminado, Athena. ¿Tienes que me atrasar de nuevo? ¿Tienes que me atrasar de nuevo? ¿Tienes que me atrasar de nuevo? Mi venganza... ... termina ahora. No! ¡No! 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 Intentamos. ¡Que esto fue permitido para mí! Sí, They will not know what to do with it. ¡Suscríbete a mi, Sparta! ¡Suscríbete a mi, Sparta! ¡Es acojonante! Creo que ahora hay una pequeña escena también. Creo que salió algo. Pero está brutal, ¿eh? Espero que os haya gustado, porque la verdad es que es la polla. Los Ghost of War son de 10, de 10. Es que es así, es de esos exclusivos, como os dije, que... Puntuación un 10, y no... ¿Y por qué no puedo ponerle más? O sea, ¿qué pegas tiene el juego? Es acojonante, o sea... Una duración aceptable, una jugabilidad de la hostia... Y la historia a mí me mola, ¿eh? Tiene chicha, me mola. A mí es que lo de los dioses, la mitología y eso me chifla. Está brutal. ¡Qué dirección! ¡Qué dirección! ¡Yo me mola! Bueno gente, pues aquí nos vamos despidiendo Como habéis visto en el final Todo apunta a que Nuestro amigo Kratin ha muerto Aunque sí que es cierto que sale en la escena esa Donde no está el cuerpo ni nada Y se deja un poquito abierto Se supone que están trabajando O eso dicen, en un nuevo Gozo Guard No, hay muchos rumores Y muchas cosas de que sería A mi sinceramente si no estuviese Kratos Pero claro, que van a hacer O sea, otra precuela, no por favor Que ya han hecho muchas, han hecho un montón de precuelas Bueno haría un Gozo Guard 4 Pero el tema es ese Kratos Que harían para revivirlo Entre comillas, no murió, tenía un boquete Que eso no sobrevive nadie Pero bueno, eso ya se vería También había cositas De que podría ser con otra mitología Por ejemplo, a mí la que me gustaría Que puede dar muchísimo juego La de los vikingos Imaginaos Odín, Loki, etcétera Eso puede ser la hostia Pero bueno, ya veremos Que todavía no hay nada No hay nada De Gozo Guard No ha salido nada Ninguna imagen ni nada Pero está claro que es una franquicia Que no la pueden dejar morir de esta manera O sea, porque es la polla Y punto Y ven de esto que flipas Así que bueno gente Espero que os haya gustado la serie Ha sido increíble Desde mi punto de vista Podéis apoyar este último vídeo Con el último me gusta De este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!